¡Suscríbete al canal! Es un momento realmente emocionante. Este último momento del homenaje a José Vélez me ha parecido extraordinario, igual que el momento de las orquestas. Creo que la gente se lo está pasando bien, desde luego, en el parque y espero que también los telespectadores lo estén pasando bien. No tengo ninguna duda porque transmitimos emociones en lo que hacemos y mañana es otro de los grandes días del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, previsiblemente entre 200.000 y 300.000 personas en la cabalgata, que mañana será cabalgata. Mañana será cabalgata, porque el año pasado cambiamos el sentido. Creo que fue un acierto el cambio de sentido. Vamos a mantener ese mismo cambio. Sin embargo, vamos a intentar que la cabalgata vaya un pelín más lenta para que dure exactamente lo que los carnavaleros y el público desea. Estoy convencido de que mañana va a ser un gran día para el Carnaval de la ciudad. Y veremos además también al alcalde disfrazado, pero ya el próximo viernes, como cada año siempre en la Galadra, comprometido con la fiesta. Sí, la Galadra te permite ser un pelín más agresor y bueno, y más desenfadado. Y por lo tanto, también este año intentaremos sorprender y pasarlo bien. Aquí lo contaremos en Televisión Canaria. Alcalde, a disfrutar de la noche. Buenas noches. Muchísimas gracias y que lo pases muy bien todo. Bueno, amigos, amigas, pendientes aquí en Televisión Canaria, como no, de conocer enseguida quién va a ser la reina de nuestro carnaval. Estamos en una gran noche y juntos lo estamos viviendo. Adiós. Señoras y señores, con ustedes el primer premio de interpretación y vestuario del concurso de comparsas 2014 Araguime. ¡Suscríbete al canal! 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 lo digo yo, que lo dice uno de los portales de turismo más importantes del planeta. Efectivamente. Bueno, pues ahora sí que ya yo iba de lanzada porque es que tengo tantas ganas de escucharlos actuar. De hecho, yo le pedía a Israel Reyes, al director de la gala, ay, Israel, ¿por qué no me dejas echarme un tema con ellos? Y me dijo, no, va a ser que no, que les dejara a ellos. Bueno, en fin, yo lo intenté, lo intenté, pero no pudo ser. Tienen un disco maravilloso. Seguro que si le preguntas a ellos, te dejan el oísa porque tú tienes mucho encanto, hija mía. Quédate. Hace falta que los presentemos a ver, ¿a quién le gusta el pan y mantequilla? Con lo que sea, pero vamos, es que se lo traen ellos todavía más. Número uno en toda España y encima para ellos hoy es un motivo muy especial, un motivo de orgullo, estar disfrutando de ese éxito en el carnaval de su tierra, en el carnaval de las palmas de Gran Canaria, al ladito de las canteras. Señoras y señores, con todos ustedes, Efecto Pasillo. Buenas noches, encantadísimos ¿Cómo estamos? Vamos a cenar un poquito. Oh, yeah Mira, niña, como te lo digo Camina, cada paso tuyo a mí me contamina Mueve las caderas como gelatina Lentura divina Te comería con pan y mantequilla Candela Un par de chupitos de romiel y velas Una caja llena con mil primaveras Que vienen, que vuelan Solo quiero un poquito de tu vida entera De tu vida entera Y yo Subo escalón a escalón Quiero tocar el cielo azul El cielo azul Y tú Buscaste a cada canción La sensación que te haga sentir Que te haga vivir Contempla Girasoles, margaritas y azucenas Quieren parecerse a ti un poquito apenas ¿Qué más quisieran? Tan solo a ti te riego yo, mi sirena Eres aire fresco Que vuela la cometa Una bala sorpresa Sin Rusia ni ruleta Una carpeta Con letras de poetas Entre verso y verso Pétalos de rosas secas Oh, y yo Subo escalón a escalón Quiero tocar el cielo azul El cielo azul Y tú Buscaste a cada canción La sensación que te haga sentir Que te haga vivir Cuatro esquimitas Tiene mi cama Cuatro rielitos Que me acompañan Cuatro secretos Miles de historias Sueños que giran De luna a nubia De los días sur Y de ese a oeste Que de media vuelta Que te moleste Désenme mucha suerte Este amor loco Puede ser mi muerte Camina Cada paso tuyo a mí Me contamina Mueve las caderas Como gelatina Tintura divina Te comería Con pan y mantequilla Y yo Subo escalón a escalón Quiero tocar el cielo azul El cielo azul Y tú Buscaste a cada canción La sensación que te haga sentir Que te haga vivir Y yo Subo escalón a escalón Quiero tocar el cielo azul El cielo azul Y tú Buscaste a cada canción La sensación que te haga sentir Que estoy junto a ti ¡No! Muchas gracias De verdad De verdad que es un placer Estar esta noche aquí En este parque En este escenario Con todos ustedes, con esta grandísima gala del carnaval Con las reinas, las murgas, la autifrase Esperemos que haya mucha suerte, que gane la que verdaderamente se lo merece Y nosotros, como antes cantaba la murga, los gran canarios A nosotros no da igual que en carnaval llueva, ¿sí o no? A nosotros en carnaval no nos importa que llueva No importa que llueva, si estoy cerca de ti Na-ra-na-na-na-na Na-ra-na-na-na-na Me paso el día molestándote, las travesuras que te quiero hacer Me encanta verte enfadarte y reírme y aunque lo intentes no puedes Dejarme ni un segundo de querer y te mortifica que lo sepa bien Pero no ves que lo que te doy es todo lo que sé, es todo lo que soy Y ahora mira, niña, escúchame No importa que llueva, si estoy cerca de ti La vida se convierte en un juego de niños cuando tú estás junto a mí Si hay nieve o si truena, si estoy cerca de ti Na-ra-na-na-na-na Hey, no tengo mucho que ofrecerte, ¿ves? Un par de canciones pa' cantarte bien En mi cartera treinta primaveras de amor, mis poemas pa' todo el mes Escucho los latidos de tu corazón Son pasos que se acercan más y más a mí El mundo gira como un vals y bailo al son de tu vivir Y ahora mira, niña, escúchame No importa que llueva, si estoy cerca de ti La vida se convierte en un juego de niños cuando tú estás junto a mí Si hay nieve o si truena, si estoy cerca de ti Súbete a mi nave, pongamos rumbo a un mundo que se haga sonreír No importa que llueva, si estoy cerca de ti Na-ra-na-na-na-na Te llevaré donde la luz del sol nos mueva Donde los sueños aún están por construir Enséñame a nadar entre un millón de estrellas Si te quedas junto a mí No importa que llueva, si estoy cerca de ti Na-ra-na-na-na-na Si hay nieve o si truena, si estoy cerca de ti Na-ra-na-na-na-na No importa que llueva, si estoy cerca de ti La vida se convierte en un juego de niños cuando tú estás junto a mí Si hay nieve o si truena, si estoy cerca de ti Súbete a mi nave, pongamos rumbo a un mundo que se haga sonreír No importa que llueva, si estoy cerca de ti La vida se convierte en un juego de niños cuando tú estás junto a mí Si hay nieve o si truena, si estoy cerca de ti Na-ra-na-na-na-na No importa que llueva, si estoy cerca de ti Na-ra-na-na-na-na No importa que llueva, si estoy cerca de ti Muchísimas gracias, un placer siempre Eloisa, estás invitada Ay, sí, sí, dime que sí A cantarte con lo que quieras En serio Ay, me lo sé toda, me lo sé toda Acércate, Eloisa No, no, oye, acércate, haz algo Que me mata, que me mata Ay, que los quiero, los quiero a todos, de verdad Vamos Que los lleva diciendo Enhorabuena Que no es broma Que los lleva diciendo que nos estamos estudiando hace una semana El guión diciendo Me encanta el disco, ellos lo saben, me encanta Me parece que son los mejores No importa que llueva, si estoy cerca de ti La vida se convierte en un juego de niños cuando tú estás junto a mí Si hay nieve o si truena, si estoy cerca de ti Súbete a mi nave, pongamos rumbo a un mundo Que te haga sonreír ¡Guau! ¡Ay, que te quiero, que te quiero, que te quiero! Oye, yo toco la pandereta y un poco también el triángulo Si me quieren llevar de gira también Señores, enhorabuena, fuerte aplauso, muchísimas gracias Enhorabuena, chicos Efecto pasillo en el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria Ay, qué maravilla, por Dios Oye, vaya voz Ay, es que los quiero Qué calladitos te los tenía, ¿eh? Al final de la hora Y ahora comienza la votación Como diría Panchita, ahora sí que el conejo me arriscó la perra A ver cómo enderezamos todo esto después de este tremendo disparate Ya las tenemos colocadas aquí a las protagonistas Están ya las 11 candidatas en nuestro escenario Ahora sí que tenemos que ponernos un poco más serios Un momento solemne en nuestro carnaval Vamos a elegir a nuestra reina Solo una de las 11 va a ser la reina Pero en este momento, hasta que sepamos el veredicto Todas pueden ser reinas Así que, por favor, un fortísimo aplauso para ellas Y por este esfuerzo que han hecho esta noche Ellas, los diseñadores, los patrocinadores El equipo técnico de la gala, su director, todo el mundo Cómo trabaja, qué animales Tenemos un equipazo, tenemos el mejor equipo del mundo Y empezamos ya con las votaciones Porque si no, no podemos extenderlo más Comenzamos con las votaciones y las hacemos con la mesa del jurado de prensa Su portavoz, Isabel Baeza Te tocó, cariño Vamos allá Muy buenas noches A los dos, a Eloisa y a Carlos Encantada de saludarles como siempre Lo mismo Isabel, vamos a intentar igual que todos los jurados Hablar un poquito en alto Porque nosotros vamos a respetar un poco los votos que ustedes vayan a dar Voy a intentar sujetar el micro Vamos allá con los puntos de la mesa Vamos allá Un punto para el Centro Comercial Ideosio, Siete Palmas Un punto para el Centro Comercial Ideosio, Siete Palmas Dos puntos para Depilación Láser Canarias Dos puntos para Depilación Láser Canarias Tres puntos para City Sightseeing Las Palmas de Gran Canaria Tres para City Sightseeing Las Palmas de Gran Canaria Con cuatro puntos el Centro Comercial Varadero y Ferretería JR Cuatro puntos para Centro Comercial Varadero y Ferretería JR Y Ferretería JR, de acuerdo Cinco puntos para Airbema Insular Airbema Insular se lleva también sus puntos Seis puntos para el Grupo Bolaños Seis puntos para el Grupo Bolaños Es que tengo, no escucho muy bien por aquí Siete puntos para Gran Canaria Accesible y Asociación Personas Sordas Siete puntos para Gran Canaria Accesible y Personas Sordas Ocho puntos para el Centro Comercial Atlántico Vecindario Ocho puntos para el Centro Comercial Atlántico Vecindario Vamos allá Diez puntos para el Centro Comercial Al Campo Telde Diez puntos para el Centro Comercial Al Campo Telde Y ahí van esos doce puntos para el Centro Comercial El Muelle El Centro Comercial El Muelle Bueno, muchísimas gracias Isabel Gracias Isabel Y continuamos con la mesa de invitados Su portavoz Natalia Medina Natalia, muy buenas noches ¿Qué tal Natalia? Te voy a pedir lo mismo, por favor, que hables un poquito en alto Con nosotros entre la sordera y el pinganillo Es una combinación realmente peligrosa para presentar una gala Y luego la edad también La edad que también tiene lo suyo Buenas noches, primeramente Un punto Grupo Rallons Un punto para el Grupo Rallons Dos puntos Grupo Bolaños Dos puntos para el Grupo Bolaños Tres puntos Centro Comercial Varadero y Ferretería JR Tres puntos para Varadero y Ferretería JR Cuatro puntos City Sightseeing Las Palmas de Gran Canaria Cuatro puntos para City Sightseeing Las Palmas de Gran Canaria Cinco puntos Airbema Insular Cinco puntos para Airbema Insular Seis puntos Gran Canaria Accesible Asociación Personas Sordas Seis puntos para Gran Canaria Accesible Asociación Personas Sordas Siete puntos Depilación Láser Canarias Siete puntos Depilación Láser Canarias Ocho puntos para el Centro Comercial El Muelle Centro Comercial El Mueble se lleva Centro Comercial El Muelle ocho puntos Ocho puntos El Muelle ocho puntos, sí Perfecto Diez puntos para el Centro Comercial Atlántico Vecindario Diez puntos para el Centro Comercial Atlántico Vecindario Diez puntos Y los doce puntos para el Centro Comercial Al Campo Telde Doce puntos para el Centro Comercial Al Campo Telde Por ahora hay un empate Atento Bueno y vamos con la mesa de especialistas Su portavoz El amigo Alberto López Alberto ¿Lo hemos cambiado? ¿Qué dices Alberto? Ah no Ah perfecto Chari Por favor Chari por favor Nosotros teníamos aquí a Alberto Pero vamos no tenemos en absoluto ningún problema Muy buenas noches Buenas noches Chari Perdona el lío No te preocupes Las cosas del directo Que es lo que se dice en estos casos Esto es lo bueno que tiene Un punto para depilación Láser Canaria Un punto para depilación Láser Canaria Dos puntos para Centro Comercial Varadero Ferretería JR Dos puntos para Centro Comercial Varadero Ferretería JR Tres puntos para Irneva Insular Tres puntos para Irbema Insular Cuatro puntos para Centro Comercial y de Ocio Siete Palmas Cuatro puntos para el Centro Comercial y de Ocio Siete Palmas Cinco puntos para el Grupo Rallon Cinco puntos para el Grupo Rallon Seis puntos para Gran Canaria Accesible Asociación de Personas Sordas Siete puntos para Gran Canaria Accesible Asociación de Personas Sordas Siete puntos para Centro Comercial Atlántico Vecindario Siete puntos para el Centro Comercial Atlántico Vecindario Ocho puntos para Grupo Bolaños Ocho puntos para Grupo Bolaños Diez puntos para Centro Comercial El Muelle Diez puntos para el Centro Comercial El Muelle Y los doce puntos recaen en el Centro Comercial Al Campo Telde Madre mía Doce puntos para el Centro Comercial Al Campo Telde Yo creo que esto ya se va desempatando Madre mía Bueno, son las puntuaciones de nuestra mesa del jurado Pero continuamos porque tenemos que dar un premio importantísimo ahora Vamos a mantener un poquito la emoción Vamos a sumar la votación del público Es fundamental que ha sido verificada por supuesto Por el señor notario que nos acompaña esta noche Y convertirla en esta gráfica ciega para que haya más emoción Esos son los votos que ustedes han otorgado Y uno de ustedes además ha ganado esta noche Un smartphone, un Samsung Galaxy S4 Estupendo, gentileza de Movistar Mira a ver si se ha pedido a Castilla el ganador Pues te fastidiaste El ganador es, ganadora Dacil Díaz de Telde Enhorabuena, Dacil Díaz Enhorabuena Ese teléfono por cortesía de Movistar Efectivamente Bueno, y ahora la pregunta es la siguiente Si nosotros sumamos las puntuaciones de nuestras mesas del jurado Con sus mensajes, ¿vale? Con los votos del público ¿Qué pasará? Bueno, pues ¿qué pasará? Que tendremos el resultado final Y sabremos quién es la nueva reina Y su corte de honor Así que toca el momento de pedirle al señor notario Que suba hasta este escenario Que nos hagan entrega de este acta El documento más importante de toda la noche Gracias por estar con nosotros Una vez más Cogemos el fallo Muchísimas gracias O el acierto Ya tenemos este sobre En manos aquí de Carlos Castilla Que es muy serio Y ahora también Recibimos a la concejala de Cultura Doña María Isabel García Volta Que hará entrega de las menciones A las damas de honor Y sus diseñadores Así que Adelante, por favor A nuestro escenario Vamos allá Con la concejala de Cultura Con este aplauso La ayudamos a subir al escenario Venga Enhorabuena Que lo ha pasado muy bien Que lo ha visto Bueno, bailar y saltarlo más grande Pues sí Como siempre Como siempre Efectivamente Doña María Isabel García Volta Ahí hará entrega De estas menciones A la cuarta Tercera Segunda Y primera dama Buenas noches Reina Bueno Abro el sobre Abro el sobre Bienvenida Abrimos el sobre Y otro lo dejo a ti también Que lo abras Llegó el momento de la verdad Y aquí señores Tenemos a nuestras ganadoras Cuarta Dama De honor Grupo Bolaños Enhorabuena Felicidades A ver Vamos a ayudar aquí un poquito Para que pueda pasar Sí Abrimos un poquito La cuarta dama de honor Ahí está No es fácil Pero mira Yo te voy a ayudar un poquito por aquí No tienes de todas maneras Que acercarte más De todas maneras Para que luego No se enganchen Que esto es muy complicado Ahí, perfecto Bueno, le podemos hacer entrega Adelante Ahí está, distancia Doña María Isabel Toda suya Enhorabuena A esa cuarta dama de honor Ahí está Bueno Tercera Está el diseñador Aquí Ay, que han conseguido llegar también Qué complicado entrar Porque se nos ha hecho pequeñito El escenario Enhorabuena Enhorabuena también Recogiendo su premio Su reconocimiento Por esta cuarta dama de honor En el carnaval de las palmas De Gran Canaria Felicidades Tercera Dama De honor Ay Gran Canaria Accesible Asociación de Personas Sordas Enhorabuena 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 Continuamos Segunda 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 Dama de honor Centro Comercial Atlántico Centro Comercial Atlántico Felicidades Felicidades Enhorabuena Enhorabuena Felicidades Enhorabuena 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 Me gustaría Me gustaría Que llamaras tú Al alcalde Por favor Si me dejas a mí Ese honor Por supuesto Bueno pues antes de saber Quién será la reina Para entregar el cetro La nueva reina Recibamos A la reina del año 2013 A Giovanna Lee Que ahí está acercándose Y al alcalde Efectivamente Al alcalde De esta ciudad De las Palmas De Gran Canaria Don Juan José Cardona Acompañado De la reina Del carnaval 2013 Giovanna Lee La reina Que despide La reina Que entrega el cetro Esta noche A la nueva reina Del carnaval De las Palmas De Gran Canaria Eloisa Yo Vamos allá Los años Que te he tenido La suerte de presentar Esta gala Normalmente Siempre he cedido A mi compañera Ese honor Pero yo te pediría Como yo no sé Ya las galas Que me quedan Porque soy muy mayor Muy viejito Hoy lo vamos a hacer juntos Vamos allá ¿Te parece? Siempre juntos Siempre juntos Carlos Castilla Reina del carnaval 2014 De las Palmas De Gran Canaria Centro comercial Al Campo Hotel De la buena Enhorabuena Enhorabuena Felicidades 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 a su diseñador También A Fernando Mendes Se acerca al principio De nuestra pasarela Donde va a recoger El centro Ahí la tienen Ella es la nueva reina Del carnaval De las Palmas De Gran Canaria Enhorabuena Enhorabuena A su diseñador Y lo dicho Este es el reconocimiento Al trabajo De mucho tiempo Muchísimo esfuerzo También las chicas Que lo sufren mucho Porque pesan muchísimo Estas fantasías Y son meses Entrenándose Gran aplauso De la noche Por favor Quiero pedirlo Para la reina Del carnaval De las Palmas 2014 Enhorabuena Enhorabuena A su diseñador También Fernando Mendes Enhorabuena A todo el equipo Que ha trabajado Para que esta gala Salga así de bien Me alegro muchísimo Es un honor Haber estado contigo En el escenario Loíza Y atentos Porque en este momento Momentazo Esa pasarela Al alcalde Entrega El cetro Felicidades El cetro El señor alcalde Juan José Cardona Y Giovanna Lee Que se desprende De esa corona Para entregársela A la nueva reina Del carnaval De las Palmas De Gran Canaria Las Palmas De Gran Canaria Ya tiene reina ¡Feliz carnaval! ¡Feliz carnaval, señores! Felicidades, compañeras ¡Feliz carnaval, señores! ¡Feliz carnaval, señores! Ponte tu mejor Disfraz entra en el carnaval Que la vida la sientan vivir, abran fuerzas y deje brindar, carnaval, 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 carnaval. Ale, dale, dale, ale, dale, dale. Ale, dale, dale, dale. Así deje brindar, carnaval, 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 carnaval. Ale, dale, dale, ale, dale, dale al cuerpo lo que te pida de caminar, carnaval, que lo tienes que gozar antes de que te despidas. Dale, 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 dale al cuerpo lo que te pida de caminar, carnaval, 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 carnaval. Dale, 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 dale al cuerpo. Toda tu vida lo que te pida de caminar, carnaval, 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 carnaval. Es para ti venga ya, a cantar, a bailar y a reír, donde tu mejorista se entra en el canto. Dale, 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 dale ¡Gracias!